Bueno, concejal, una obra fruto también de su gestión es la construcción de una casa nueva para un habitante de la tercera edad aquí en el sector de la vereda Romero. ¿Qué decir en este momento emotivo? No, señores, pues la verdad que alegre por haber colaborado a esta persona de la tercera edad, una gestión que se venía haciendo no solo mía, sino también del presidente, de la comunidad, de cada una de las personas que me acompañan. Se ha hecho con mucho esfuerzo, se logró, se le agradece al señor alcalde, al señor representante de la Cámara, a una, se me olvidó el nombre ahorita, a una, ¿dirigente cívica o? No, eso es una ONG, que también aportó su granito de arena y entre todo la comunidad, al maestro que fue el que le puso el pecho al señor que está allá presente, que nos colaboró más de 20 días trabajando aquí, a ese solo le tocaba, una persona que también tiene la voluntad de pueblo, que se le dice uno. Bueno, y pues no, agradecido con Dios por todo esto que se logra. Hoy me siento muy alegre de que este señor tenga esta linda vivienda, pues no es lo más, digamos que cotizado, pero tiene para vivir cómodamente, porque anteriormente pues vivía ahí en esa propiedad que ya está cayendo, está ladriando, como ustedes la ven. Entonces, pues, alegre, alegre, me siento satisfecho de los logros que se han hecho y siempre estaré trabajando para mis comunidades, pendiente de ellos, de la tercera edad, de la mujer, de la víctima, de todo lo que pueda ayudar en las comunidades del municipio de Nunchía. ¿Cuántos años vivió este adulto mayor en esta choza? Uy, ya el señor, desde que lo conozco vivió en esta choza, casi 60 larguito de años. ¿Muchas necesidades de este tipo en las veredas del municipio de Nunchía? Sí, señor, hay muchas necesidades, eso en varias veredas lo llaman a uno que le eche la manito, que les colabore, otro el tema del servicio de gas, que son uno de los servicios que muchas familias no lo tienen, y que hoy en día se está gestionando en equipo con los concejales, la señora Julia Díaz y el concejal Luis Carlos de la Yopalosa, que también está por ahí acompañándonos, ayudándonos a hacer gestión, y siempre lo hemos estado haciendo mancomunadamente. ¿Y cómo se reflejan esas soluciones que necesita el municipio en el documento de plan de desarrollo que están ustedes discutiendo precisamente en estos momentos? No, pues se ha estado revisando el plan de desarrollo, se ha llevado en concretación con el alcalde, hemos hecho diálogos con él en temas que a veces, digamos que no te encorto en el plan de desarrollo, sino que hay que involucrarlos, porque hay mucha necesidad en nuestro municipio. Ustedes deben de conocer que en el municipio de Nunchía, pues es un municipio de sexta categoría, y las necesidades no faltan aquí, pero yo estoy alegre con el trabajo que viene haciendo el alcalde, y con el equipo que estamos haciendo con los concejales para sacar nuestro municipio adelante. ¿Se ha visto también un trabajo muy acorde con el representante de Hugo Archila? Uy, no, también, satisfecho y alegre y agradecido con nuestro representante de Hugo Archila, ya que ha sido la persona que no solo ha trabajado aquí, ha venido a visitarnos aquí en nuestra comunidad. Me alegra porque casi nunca ha visto un representante de la cámara que venga a poner por aquí el pie al barro, como se dice, y hoy lo vemos aquí en nuestra comunidad. La comunidad es la segunda vez que viene aquí a Macuco y a Romero, es aquí la vereda donde estamos construyendo, donde construimos esta vivienda para el abuelito de la tercera edad. Le agradezco porque la verdad este representante se merece un apoyo por el trabajo que hace en nuestro departamento, porque no lo hace solamente aquí, yo lo he visto moviendo a nivel departamental y a nivel municipal. ¿Cuánto es el monto de inversión calculado para ejecutar el plan de desarrollo del alcalde Huicón en el municipio de Nunchía? La verdad no me acuerdo exactamente en este momento, pero está entre 20.000 al GIT.